Hay que concentrarse en plantear lo que cada uno va a llevar adelante. ¿Qué espera la sociedad de unión por la patria, el frente de todo? Primero que digamos que lo que no estamos pudiendo resolver ahora lo vamos a resolver, que es el tema de la inflación y el precio de los alimentos, un plan antiinflacionario. Y segundo, el otro tema, es que realmente la inseguridad moldea la vida cotidiana de las familias. Bueno, así es. Si no damos respuesta a eso, buscar otra cosa en la sociedad. Pero realmente hay una sociedad que está interesada en escuchar, pero cosas concretas, no palabrería o suelta. Bien. Una de las cosas que veíamos en el informe era la respuesta de Tolosa Paz a los dichos de Cristina. ¿Con qué te... ahí dónde te sentís más identificado? Me parece que Cristina hizo algo que no es común, que es contar cómo se dio el proceso interno. El jueves teníamos una fórmula que era Aguado de Pedro Mansur, el viernes terminamos con otra fórmula. Alberto Fernández, el presidente, dijo, bueno, va a una fórmula de unidad si yo pongo al candidato vicepresidente. Y efectivamente fue así, que contó eso. Y en ese ida y vuelta hay tensiones y hay dificultades, pero siempre están así los israelistas. Lo que yo creo que es la diferencia acá es que el siglo XXI es todo público, todo el mundo googlea, va a las redes rápidamente, cualquier tensión... Sí, bueno, igual a los palitos los tiró en un acto público. Cualquier tensión se hace pública rápidamente y la voz de Cristina es una voz mucho más amplia que la de cualquiera de los demás que podamos hablar, pero no le doy más importancia que eso. Un cierre de listas, tenso, tumultuoso, hubo lista de unidad y avanzamos en ese esquema. Incluso yo creo que no es bueno que haya conflictos fuertes en Cambiemos, que digo, más allá de la paso, porque nosotros no tenemos que fragmentar. Si la Argentina va a 6, 7 espacios políticos, se va a fragmentar y no va a poder hacer las reformas profundas que hacen falta, hay que tener coaliciones consolidadas, fuertes. Es bueno que haya habido lista de unidad, me parece, en el caso nuestro. Y es bueno que la paso en Cambiemos termine con algún ganador o ganadora clara, pero que se mantenga junto.